hola amigos y amigas qué tal cómo están muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes si es la primera vez que me están viendo me presento yo soy marilyn galicia pero me pueden decir magi como ya lo leyeron en el título del vídeo les voy a estar trayendo la segunda propuesta de maquillaje para halloween pero que creen esta ocasión no vengo sola vengo acompañada de cuatro chicas hermosas la primera de ellas es mi amix el y del canal maculisi amix te mando un beso espero que estés disfrutando tus vacaciones y muchísimas gracias por haberme considerado para la colaboración ahora las siguientes tres chicas son mari con ella yo ya tuve la fortuna de colaborar el año pasado lucero que es una chica híjole bien bien chida y además tiene en su canal contenido beauty bastante interesante y por último pero no menos importante irene ella es una colega que yo recién empiezo a conocer pero créanme que me encanta los y las invito por favor a que después de ver mi tutorial vayan a visitar los canales de mis demás compañeras para que vean sus propuestas son 5 así que tienen de dónde elegir y cuando les comenten díganles que van de mi parte va bueno yo en esta ocasión les traigo una propuesta de un sucubo esto es un demonio o un ser sobrenatural que tiene apariencia femenina este se caracteriza principalmente por robar la energía de los hombres si así es de una manera un poco brusca este tipo de seres abusan de los hombres por medio de los sueños ustedes saben de seguro cuando alguien les dice de los sueños húmedos así de esos candentes que se llegan a tener con determinadas personas por las cuales sentimos cierta atracción física muy bien este tipo de seres se aprovecha de eso ya que tienen la capacidad de tomar la apariencia de el crush la pareja o la persona que le agrade al hombre físicamente para llevar a cabo pues una relación sexual y por medio de ésta empezarle a quitar la energía y que creen pues yo aquí hice mi interpretación de ese tipo de seres estuve buscando en algunas imágenes y todo pues algo parecido espero les guste y bueno vamos con el tutorial bueno como ven comenzamos nuevamente diferente por las cejas lo primero que voy a utilizar es este pegamento en barra porque voy a estar ocultando lo que es el arco de mi ceja hacia el final ya que quiero dar un nuevo diseño según yo aplico el pegamento y después con ayuda de esta espátula voy a estar terminando de aplastar los pelitos dejo secar por un momento el pegamento y después de esto voy a estar aplicando encima un corrector este es el Born This Way de Too Faced aplico una generosa cantidad justo en la parte que quiero tapar de mi ceja lo difumino con ayuda de la yema de mis dedos y posteriormente voy a sellar este corrector con el polvo fijador de Bisú así es el color o bueno el blanco primero lo estoy aplicando este polvo con una brocha pero después paso la esponja que ya viene en el polvo para aplicar un poco más de cantidad dejo que se asienten un poco estos productos y después aplico nuevamente una capa de corrector aquí como ven ya la estoy difuminando con la brocha y paso nuevamente la esponja para estar sellando esto con polvo ahora ya de que tenemos las cejas más o menos cubiertas en lo que pasa esto voy a estarme aplicando el primer para sombras de Beauty Creations en el color negro lo estoy aplicando con ayuda de la yema de mis dedos y también comenzando a aplicarlo justo cerca de donde está mi ceja o mi arco de la ceja real ahora sí voy a pasar a rediseñar mi ceja voy a hacer un poquito más de zoom y para rediseñar mi ceja voy a estar ocupando esta pomada de la marca Sanille y obviamente voy a necesitar la ayuda de una brocha biselada que en el otro extremo tenga un cepillito para difuminar este producto según yo quería hacer un diseño de ceja un poco más recta sin tener un arco tan definido pero la verdad es que como estoy tan acostumbrada a maquillar la forma de mis cejas pues me salió prácticamente la misma solo que en esta ocasión pues mi ceja aparentemente es más elevada y vean así queda el diseño bien padre ahora voy a sellar la pomada de cejas con ayuda de sombras la primera la voy a tomar de esta paleta de Ocalán es un color negro pero la verdad no es para nada intenso así que como ven lo estoy aplicando para que se empareje y se vea lo más real posible esta mitad de ceja ahora voy a tomar una sombra café muy oscura de esta paleta de la marca Italia Deluxe ahí está es esta café que les aseguro está divina y posteriormente voy a tomar otro poco del primer para sombras pero esta vez lo voy a estar aplicando justo donde se alcanza a ver todavía el corrector y aplicándolo un poco más en todo el párpado móvil y fijo ahora sí paso a el maquillaje de los ojos y la primer sombra que estaré aplicando es un color negro es el tono 31 obsidiana de Bisú como ven está haciendo el trabajo de ser la sombra de profundidad ahora quise intensificarla un poco más de por sí claro esta sombra ya es bastante oscura pero quise darle una manita de gato con este primer negro igual de Beauty Creations y después volví a aplicar un poco más de la sombra y vean que pues hasta eso sí logró que se viera más oscura la sombra así que bueno vamos a darle una palomita ahora voy a tomar una brocha en forma de punta para estar aplicando un color gris oscuro como ven primero lo aplico únicamente a toquecitos justo al lado del color negro después paso una brocha para difuminar para comenzar a llevar este color gris un poco más arriba y difuminar valga la redundancia este color y ya saben por cada nueva sombra retocamos la anterior ahora con esa misma brocha en punta voy a estar tomando un color café grisáceo el cual estará situado justo encima del gris que apliqué antes y nuevamente difumino este nuevo color así en círculos para que se vaya hacia arriba ahora con otra brocha un poco más plana pero que me permita que sus cerdas se sigan moviendo voy a colocar un tono gris más claro que va a ser mi tono de transición y como ven primero lo coloqué y después lo estoy difuminando en forma de círculos y de va y ven para que ya se vea un degradado de la escala de grises hacia el negro y como ven en esta ocasión si necesitamos una brocha para difuminar amplia ahora voy a hacer un medio corte de cuenca con ayuda de unos cotonetes y agua micelar como siempre se los digo un extremo del hisopo tiene que ir humedecido mientras que el otro extremo debe de quedar seco para retirar los excesos de agua micelar que hayan quedado en el párpado si sienten que se perdió un poco el color negro lo retocan y que creen así es para remarcar más este corte voy a estar aplicando nuevamente el primer para ojos en color blanco pero esta vez con ayuda de una brocha plana tomo muy poquita cantidad para que el maquillaje no tenga pliegues y no se sienta pastoso en el párpado ahora ya de que queda este bello corte proseguimos a las sombras metálicas aquí como yo sentí que si se estaba desapareciendo el negro por eso lo volví a retocar y como dije ahora si vienen las sombras brillosas esta la tomo de la paleta de Ocalan es un tono gris que tiene como que ciertos reflejos entre azules y verdes y como ven lo estoy posicionando junto al color negro y comienzo a hacer que se mezclen ambos tonos después de la paleta de fresa que me regalaron en mi cumpleaños voy a tomar este tono gris el cual estaré aplicando justo en medio de mi párpado móvil para hacer nuevamente un degradado de gris a un plateado y ahora tomo un color plateado pero mezclado con un color blanco igual en acabado metálico para ir de la parte externa que es lo más oscuro hacia la parte interna que va a ser lo más claro y más brilloso vuelvo a retocar el negro sobre todo para hacer el degradado y en el lagrimal primero aplico el tono gris más claro mate para encima estar aplicando una sombra en tono champagne para que así es le dé luz al lagrimal y esto se vea súper chido pero sin antes aplicar un poquito más de brillo con ayuda de un glitter compacto de la paleta de fresa y también el color champagne lo voy a estar aplicando en el arco de mi ceja falsa y vean nada más que bonito se ve que hasta logró que mi ceja natural se tapara por completo ok, ahora sí vamos a lo interesante los delineados para esto estoy ocupando el delineador negro de la marca Naturone y voy a estar delineando el nacimiento de mis pestañas superiores comienzo haciendo un delineado delgado pero conforme vayas sintiendo puedes engrosarlo ahora aquí para hacer el maquillaje más interesante estuve delineando la parte del lagrimal haciendo ese triangulito pero que creen para los otros delineados voy a estar tomando un pincel más delgadito que el que viene en el delineador líquido para que estos trazos sean lo más preciso posible aquí terminé de hacer el delineado básico el cat eye primero haciendo un triángulo escalonado y rellenándolo con el mismo delineador ahora vamos con los delineados al azar el siguiente que estoy haciendo es para remarcar más el corte de cuenca y como tal no va a estar remarcando todo el corte sino que al final se va a elevar un poco hacia arriba en dirección de donde termina mi ceja vamos a hacer un segundo y tercer delineado estos se van a juntar en la parte superior formando un triángulo si se dan cuenta aquí ya se empieza a ver como que una forma de alas unas alas negras se ve interesante y no sé ustedes pero a mí me encantó y en ese huequito que queda entre el delineado cat eye y el delineado del ala que hice vamos a estar haciendo un triángulo invertido vean nada más que chulo ¿a poco no? y eso sí vamos a estar comparando constantemente ambos ojos para que obviamente el maquillaje quede igual ahora vamos a pasar al delineador blanco igual de la marca Naturone pero como ven este sí lo aplicamos con un pincel bastante delgado y aquí lo que estoy haciendo es replicando ese delineado que termina en triángulo pero obviamente ya en color blanco y que lo puse en la parte interna del triángulo negro ahora voy a estar haciendo un delineado encima de donde hice el que remarca más el corte de cuenca para tratar de elevar un poquito más mi párpado y de la ilusión de que tengo un párpado fijo más amplio ahora si sienten que en cualquiera de los dos ojos algún delineado salió más grueso pueden engrosar el del otro ojo volvemos al delineador blanco y voy a estar delineando justo en medio del delineado negro que hice en el corte de cuenca y donde hice el triángulo negro remarco nuevamente el triángulo chiquito con el delineador blanco y en donde quedó el triángulo invertido simplemente pongo un puntito y donde termina mi cat eye voy a estar allí también remarcando y ahora por último voy a estar utilizando un delineador en color gris este es de la marca Magic Mabel y como ven lo voy a estar aplicando o más bien voy a estar haciendo un segundo delineado donde hice el cat eye así que el gris va a quedar justo encima del color negro y vean no más que bello resultado a poco no se ve divino pasamos a la parte inferior y voy a estar remarcando el nacimiento de mis pestañas inferiores con el color negro el tono gris oscuro y el café grisáceo ahora voy a utilizar este delineador para maquillar mi línea de agua de esta manera al ser un tono bastante claro va a hacer que visualmente mis ojos se vean más abiertos y pasamos a la aplicación de máscara de pestañas la que estoy ocupando es la Carbon Black de la marca Alarga que pertenece al Corporativo Maravilla como ven estoy aplicando bastantes capitas sobre todo en las pestañas inferiores para que se vean muchísimo más pasamos a la aplicación de pestañas postizas y como ven el modelo que estoy utilizando en este maquillaje son bastante dramáticas en primera porque vienen por pequeñas secciones pero cada sección de estas tiene una cantidad bastante generosa de pelitos así que va a permitir complementar este look de ojos bastante llamativo como ven las aplico con ayuda de unas pinzas saca cejas y también con la ayuda de mis dedos tratándolas de pegar lo más cerca posible a mis pestañas naturales ahora después con una toallita húmeda retiro los excesos de sombra metálica que hayan caído en la zona de las ojeras y prácticamente el maquillaje de ojos ha sido todo este proceso ok pasamos a la aplicación de los cuernitos estos los hice demasiado fácil si no han visto este vídeo se los voy a estar dejando por una esquinita de aquí y ok primero los tomo para saber o calcular más o menos a qué altura los voy a pegar y como ven los estoy pegando con ayuda de un pegamento blanco o cola blanca escolar no hay más y como ven para reforzar un poco el que se hayan pegado en esa parte de mi frente voy a estarme auxiliando con papel higiénico humedecido con el pegamento blanco así como ven me voy por pequeñas secciones de papel para que no sea demasiado y simplemente lo estoy aplicando alrededor del cuerno hago exactamente lo mismo con el que estoy pegando ahora a mi izquierda e igual trozos pequeños de papel higiénico humedecidos con la misma cola ok eso se escuchó raro con el mismo pegamento blanco escolar ok mientras se seca el papel higiénico voy a estar aplicando el primer para rostro y el que estoy utilizando es el de Bisú como ven lo estoy aplicando a toquecitos por todo mi rostro pero tratando de concentrarlo en lo que es en la zona interna lo que es en la nariz y parte de mis mejillas ya que es allí donde más se me dilatan los poros y ahora ya que se secó el papel higiénico lo voy a estar maquillando con la base infallible promade de l'oreal y como ven la base la aplico a toquecitos en el papel higiénico con ayuda de una brocha esta es en sí para aplicar sombra pero como está un poco gordita me sirve perfecto para aplicar la base en esta zona y ok ya de que tenemos los cuernitos pasamos ahora hacia el maquillaje de rostro voy a estar aplicando esta misma base pero ahora con ayuda de una brocha mofeta plana y como se los dije en anteriores vídeos a toquecitos por todo el rostro si es que quieren una cobertura más completa llevo la base a lo que es el cuello y al último dejo la frente y para maquillar justo en el contorno de mis cejas estoy ocupando una brocha un poco más pequeña ahora vamos a pasar así es al corrector y va a ser el mismo el burn this way de two face lo aplico en la zona de las ojeras sonate en las comisuras de mis labios y en los laterales de mi quijada ya que como ven está haciendo la función de aparte de taparme un poco las ojeras también de dar luz en esas zonas pasamos a sellar estos productos líquidos y cremosos con el polvo fijador de bisú así es el blanco y como ven también lo estoy aplicando con la brocha que estuve difuminando tanto la base como el corrector para este maquillaje no quiero un baking sino simplemente que se selle todo perfectamente bien ahora voy a retirar de mis labios con una toallita húmeda los restos de base y polvo y primordialmente los vuelvo a hidratar esta vez con un lip balm de la marca LAColors regresamos al maquillaje de rostro y voy a hacer el contorno esta vez con una sombra de bisú en el tono pardo ok y esta me gustó porque es una sombra café pero con subtono neutro así que siento que iba a ir muy muy bien con el maquillaje de los ojos y disculpen que me haya rascado la espalda pero neta tenía comezón y como ven también estoy perfilando mi nariz con una brocha un poco más pequeña para hacer la ilusión de que esta es más delgada y un poco más respingada ahora si sienten que el contorno de nariz está bastante marcado lo pueden difuminar con otra brocha y contorneo mi labio inferior para darle volumen ahora pasamos al rubor este también es de bisú en el tono otoño antes yo creía que era un poco café pero ahora que lo utilicé para este maquillaje no si le veo cierta subtonalidad rosa y como ven lo aplico en las mejillas y en el tabique de mi nariz ahora si pasamos al iluminador porque queremos un sucubo pues glamuroso así que este iluminador de beca lo aplico en los pómulos un poco en la sien y en la zona T pero llegando a la nariz cambio a una brocha bastante pequeñita para seguir conservando el efecto de según tener una nariz más pequeña y delgada ahora si pasamos a los labios y lo primero que voy a estar ocupando es un delineador negro este es de la marca Jordana me gustaba mucho porque es bastante cremoso pero lastimosamente ya se me terminó y como ven primero estoy dándole forma redondeada a ambos labios y con el mismo delineador lo relleno ok así se podría quedar y se veía súper padre el maquillaje pero quise mezclar otro color que es un tono uva y prácticamente hice lo mismo primero delinear y después rellenar para que se mezclaran el color negro y el uva y por último pero no menos importante voy a estar aplicando este labial líquido en color morado y vean y vean nomás que hermoso color estuve logrando no sé ustedes qué opinen pero siento que se veía perfecto con el maquillaje no se veía ninguna diferencia y se sigue viendo fuerte y qué creen ahí no acaba la cosa quise aplicar los pedacitos de pestaña postiza que le quité a esta para que quedaran obviamente al tamaño de mi ojo pero después voy a hacer otras pestañas falsas pero esta vez con ayuda del delineador negro de Naturone y obviamente con un pincel más delgadito para que las formas de estas pestañas falsas sean más precisas como ven las pestañas más largas están en la parte externa y en la parte interna hice unos pequeños triangulitos ahí casi no se notaron en cámara pero ya que yo me estuve viendo al espejo si se notaban ahora donde estuve colocando las pestañas falsas en la zona inferior estuve haciendo unas estrellas de cinco picos y por último unos detalles en la nariz que son unas equis o unos taches y así es como queda todo el maquillaje completo ahora aquí tomé una sabia decisión en tapar el papel higiénico con ayuda de esta pintura corporal que es para body paint en color negro no sé sentí que si se notaba bastante la diferencia del color de la base sobre todo que había en mi piel y en el papel higiénico así que díganme ustedes ¿esta solución les gustó o no les gustó o qué onda díganme ok ya de que quedó así tras ok aquí está el resultado ya con un peinado bastante lindo vean no más no supero ese color de labios el maquillaje con esos delineados me encantó siento que complementó muy bien con dejar el cabello suelto y solamente hacerme de lado un ahí con volumen no sé ustedes díganme qué opinan de este sucubo está bien está mal obviamente el escote y todo eso pues es para meterse en el papel ¿no? de que estos demonios femeninos se ven pues algo exuberantes y un poco candentes ojalá les haya gustado mucho porque en serio me esforcé demasiado mil gracias por la colaboración Amix todos y todas ustedes recuerden que los y las quiero muchísimo y que obviamente nos vamos a estar viendo en mis demás redes sociales bye ¿no?